Y nosotros continuamos con moda aquí en Tu Punto de Encuentro y nos está acompañando Paola Taborda que nos va a mostrar unos diseños espectaculares para todo tipo de mujeres. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, muy agradecida por estar acá en el programa de ustedes el día de hoy. Bueno, a mí me encanta saber que nos estás acompañando y cuéntanos de tu marca, por favor. Mira, es una marca colombiana que lleva más o menos 16 años en el mercado nacional. En este momento estamos en todo el territorio nacional, desde la Guajira hasta el Amazonas. Tenemos distribuidores en todo el país y tenemos como el full pack. Tenemos blusa, anterizo, vestidos, faldas, todo lo que tiene que ver con la moda. O sea que estás dirigida a todo público mujer. Todo público mujer, femenino, sí. Llevan mucho tiempo esta marca y no han pensado en los hombres también. No, en los hombres definitivamente no. No, no, no. No, definitivamente no, creo que no es el fuerte de nosotros. Nosotros estamos enfocados a sacar moda para la mujer latina, para la mujer colombiana. Nosotros toda la vida hemos trabajado en el tema de la mujer. Aquí estuviéramos Jessica con Carlos quejándose de, bueno, siempre traen para mujeres, nunca traen para hombres. Pero bueno, Carlos, te vamos a tener en cuenta en unos días para traerte moda de hombre. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿en qué se basa? ¿Ustedes son diseñadores o son solamente la parte de mayoristas, parte comercial? No, nosotros tenemos una empresa, una planta con más de 22 personas trabajando de manera directa dentro de la empresa. Tenemos dos diseñadoras, tenemos planta de producción, tenemos... ¿Confeccionan todo? No, nosotros la confección la tenemos a terceros con madres, cabeza y hogar en barrios marginados de acá de la ciudad de Medellín. La gran mayoría son madres, cabeza y de familia. Pero tenemos toda la plata completa, o sea, tenemos toda la estructura para desde el mismo dibujo, desde un boceto, sacar hasta lo último, que es el producto terminado, como son los vestidos, los entrizos, las faldas, las blusas. Entonces, en tus páginas sabemos que las mujeres somos demasiado complicadas y queremos absolutamente de todo. Digamos que yo quiero este vestido, pero sin la florecita. ¿Me lo pueden hacer? No, realmente no, porque cuando sacamos un diseño y lo hacemos para todo lo que es el tema de los mayoristas o los distribuidores, nosotros sacamos los lotes de 500, 600 unidades. Obviamente, cualquier cosa que necesiten, a diferencia, pues no se podría sacar porque ya es un estilo que ya está hecho, ya está hecho de pies a cabeza. Paula, tú nos contabas ahorita que ustedes exportaban. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de exportación de producto colombiano, que lo que hemos venido notando hoy con nuestros invitados es que la empresa antioqueña está exportando, está saliendo nuestro producto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido un proceso realmente muy difícil, ha sido un trabajo donde nos ha, o sea, personalmente, porque soy la que manejo también el tema internacional, donde he tenido que estudiar, estudiar de manera muy juiciosa, todo lo que son, por ejemplo, los tratados de comercio internacional con otros países. Entonces, es empezar a cambiar la mentalidad, la mentalidad de pronto de los mismos empleados, empezar a pensar en globalizar el producto, en ver cómo le sirve a cada país. Pero ha sido un trabajo que ha sido muy difícil, pero al final lo hemos logrado, ya en este momento estamos participando en el comercio de más de cinco países en Latinoamérica, Costa Rica, México, Perú, estamos en España también, estamos en Estados Unidos. Entonces, ha sido un proceso lento, pero ahí vamos, y yo creo que lo hemos logrado. Y en este proceso, ¿cómo ven la acogida de las personas, de las mujeres compradoras compulsivas? No, fenomenal, mira que nosotros participamos siempre en las ferias, y las ferias de las macro ruedas también. Y muy, muy, o sea, muy afortunadamente cada que presentamos o presento los productos, la gente le encanta, se los quieren medir, inmediatamente se los quieren poner, porque hemos pensado en cada año ir mejorando cosas, siluetas, cómo le gustan las mujeres. Hoy en día, mira que las cosas han cambiado mucho, antes de pronto se estaba usando mucho, los destapes y las cosas, ahorita a la gente le gusta estar muy organizada, muy sobria, entonces nos vamos a ir acomodando, acomodando como al mercado. Bueno, aparte de acomodarse al mercado también, nosotras como compradora es acomodarnos a los precios que nos ofrece la empresa como tal. ¿Esos precios son asequibles? Sí, claro, nosotros trabajamos todo lo que son, pues, o sea, realmente trabajamos para todos los extractos sociales, o sea, al alcance de cualquiera, el tema es que de pronto la gente pensaría que eso no se lo puede poner porque le parece muy caro, porque es de muy buena calidad, o sea, las prendas de nosotros tienen grandes estándares de calidad. ¿Y netamente nacional, telas nacionales? Son algunas telas nacionales, otras telas son importadas, pero la mano dura que es lo importante es colombiana, o sea, que estamos generando empleo. Estamos protegiendo el mercado de todas maneras, dándole siempre la prioridad al producto colombiano. Y ahorita estábamos viendo unas imágenes y qué tal si nos dicen cómo son tus redes sociales, o las redes sociales de esta marca, para todas las mujeres que quedaron súper antojadas de estos productos. Claro que sí, mira, estamos en todas, en todas las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todos estamos siempre como esta full moda. Y tenemos una página web donde también pueden comprar en línea, www.estafullmoda.com, y ahí están todos los productos que pueden comprar en línea con todos los métodos de pago. En este momento tenemos hasta, de hecho, un servicio que se llama contraentrega, que es que te llevan el producto y allá cuando te llegue, tú lo destapas, lo miras, allá lo pagas. Eso antes pues no lo teníamos, pero ya ahorita lo tenemos, tenemos ese servicio. Bueno, para todos los televidentes que quedaron matados y encantados, todas las mujeres que quedaron felices con esto. Yo tengo mi vestido, un playero, entonces que se comuniquen y la busquen en las redes sociales. Muchísimas gracias por haber venido acá a tu punto de encuentro. No, muy querida, de verdad que muy agradecida porque todas estas cosas ayudan a que todos realmente hagamos empresa y hagamos país. ¿Vas a volver? Claro que sí, voy a volver y con muchos regalos. Y al televidente invitarlo a que apoye la empresa antioqueña, la empresa colombiana, la empresa nacional.